Una vida dedicada a la obra de Dios, que en el caso de Paraná, toda su labor pastoral y especialmente su dedicación a los más humildes, este es el rasgo que destacó toda la vida y la obra del padre, digamos, de su preferencia para las personas que menos tienen y dentro de la obra que para ellos llevó adelante, el tema educativo siempre fue algo central y creo que en eso fue su gran obra, su gran acierto, porque todos los argentinos coincidimos que la mejor manera para salir de la pobreza es la educación, lo que él ha hecho en barrio Macarón y muchos otros barrios de la ciudad de Paraná, yo creo que toda la ciudad, no el gobierno, nosotros estamos 4 años y nos vamos, pero la ciudad de Paraná lo reconoce y eso se ve en el afecto, yo he presenciado como lo saludan los paranaenses en la calle, el afecto que le tienen y el cariño, por eso nosotros queríamos hacer este reconocimiento que él no quería, pero que con una comisión de amigos del padre, y del municipio queremos homenajearlo por toda esta obra que él hizo y que tiene mucho para dar todavía. Bueno, padre, ¿cómo se siente también usted con este reconocimiento? Como yo le dije, sorprendido, porque en realidad yo siento que soy la personificación de la mucha gente en Paraná, de la iglesia y de fuera de la iglesia, que se olvidan de sí mismos y se dedican a los que necesitan el bien del otro. Y este es el amor, el amor no es un sentimiento, los sentimientos ayudan, pero es esencialmente querer el bien del otro, este es el amor, una decisión. Y mucha gente en Paraná quiere el bien, por eso yo vengo con los directores de la escuela, de los que me han apoyado en esta obra, y yo agradezco a toda la gente en Paraná y a nuestros amigos de Santa Fe que vienen al barrio, a San José para la misa. Y la familia que más me ayudó, yo recuerdo que es un ex intendente radical de acá, Maximiliano Aldazoro y su familia. Su mujer, Doña María, iba en colectivo caminando al barrio todas las tardes para dar a comer a los chicos. Este era el trabajo de ella. Yo hice el lugar, pero ella se dedicó su tiempo y toda su familia se contagió a Manolo, que es mi contador, y Lita, mi mano derecha, y sin Pilar yo no puedo seguir trabajando. Toda la dedicación de los docentes, algunas veces se escucha críticas de la docencia en Argentina, pero yo no he recibido nada excepto buen ejemplo y dedicación de muchos docentes al trabajo, por lo cual yo agradezco y creo que el gobierno de la municipalidad y los consejeros, ellos quieren homogenear a toda esta gente que trabaja para la gente en la educación, porque como dice el señor intendente, es fundamental que la gente reciba la posibilidad, un ofrecimiento de la posibilidad que tiene otra gente.